hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy amigos tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos se menciona que se sigue viviendo el clima extremo en europa tal como podemos observar en las imágenes esta vez el país de turquía es azotada por lluvias torrenciales los cuales han generado amigos como podemos ver en las imágenes que se formen ríos de lluvia es así amigos que se reporta que las provincias de arvin y rice en turquía han quedado totalmente inundadas después de una fuerte lluvia torrencial que ha caído prácticamente durante 24 horas constantemente es así que los expertos mencionan que el clima extremo en europa no tiene cuando parar ya se han reportado varios países afectados como hemos visto en el país de alemania también se han reportado fuertes lluvias e inundaciones que han dejado a la población prácticamente azotadas por estos fenómenos y también han causado muchos daños materiales como también daños personales es así amigos entonces que se sigue viviendo el clima extremo en europa esta vez entonces las provincias de arvin y rice en el país de turquía son los afectados por estas tormentas y por estas lluvias torrenciales que están azotando a toda europa bueno amigos estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima